... Los historiadores siempre tenemos el bicho en el alma... ...estamos permanentemente pensando en qué obra vamos a presentar... ...bueno y esta idea de historiar la comarca de las Termas de Chillán... ...era justamente uno de los temas que yo tenía presente en mi vida... ...mi vida profesional... ...porque no solamente he disfrutado yo de esa fondada escordillerana... ...sino que también he conocido exhaustivamente la historia. Nosotros durante 10 años en mi caso y bastante más, Marco Aurelio... ...habíamos recopilado material, texto, archivos, tesis... ...pero también imágenes y iconografías sobre las Termas... ...es un espacio natural que hay que visitar y conocer... ...y entonces un día decidimos unir nuestras plumas, nuestros esfuerzos... ...para hacer un libro que fuese interesante, pero también entretenido... ...un libro ilustrado, pero también profundo... ...en que nuestra visión de la historia pudiese conjugarse. Las Termas de Chillán se conecta como pocos lugares... ...a muchos procesos que hicieron la región y el país entero... ...hablábamos del proceso de la independencia... ...lo significó la guerrilla, el banderismo... ...hablábamos del tema de los ferrocarriles... ...como promotores de progreso y modernización... ...también conversamos sobre el tema de los aguas minerales... ...y la modernización de la salud... ...y resultó, Los Baños Minerales de Chillán... ...este libro que ahora ya está disponible... ...y que yo creo que es un pequeño cofre, un tesoro... ...que alberga imágenes e historias... ...que van a perdurar en el futuro... ...y que la gente que quiere y conoce las Termas... ...se va a reconocer en él y va a poder disfrutarlo... ...y va a querer tenerlo y conservarlo. Creo que podemos construir aún más para el conocimiento de las Termas... ...porque en Chillán especialmente la gente no tiene idea... ...entonces era algo que teníamos que plasmar en un libro... ...y eso lo hicimos con mi amigo Armando Carte... ...que es un gran historiador... ...y fuimos estableciendo las ideas de lo que íbamos a transmitir allí... ...con un lenguaje que fuera accesible a todo el mundo... ...que no fuera un lenguaje solamente para los historiadores... ...porque hay un metalenguaje también ahí... ...que solemos utilizar... ...pero aquí no, este era un libro para un conocimiento... ...de algo que siempre se ha hablado... ...de las bondades que tiene ese sector de las Termas... ...que es un lugar atractivo turístico... ...en los últimos años permanente.